Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo os traigo información para que sepáis que tenéis este juego que estáis viendo aquí en pantalla Fallout New Vegas Ultimate Edition gratis durante toda esta semana, ¿vale? Para ello tenéis que registraros en la tienda de Epic Game Store con vuestro correo y vuestra contraseña ¿Vale? Y todos los jueves por las tardes vamos a tener mínimo un juego gratis para descargar para nuestro PC A veces hay algunas semanas que son dos o tres juegos, ¿vale? Ahora mismo están dando juegos buenos, por eso nos ponen aquí como misterioso el próximo juego de la siguiente semana, ¿vale? Cuando son juegos normalillos, ¿vale? Pues no te los ponen así, te los ponen ya directamente cuál es el que va a salir el próximo jueves Pero llegamos a un par de semanas que están sacando buenos títulos, por lo tanto nos ponen el de la siguiente semana Espérate, me estaba sonando por ahí el mando El de la siguiente semana nos lo ponen así en misterioso Así que nada, lo tenemos gratis hasta el día 1 de junio a las 5 de la tarde Los juegos siempre los cambian los jueves a las 5 de la tarde, ¿vale? Que lo sepáis En este caso, como os digo, tenemos Fallout New Vegas Vamos a echar un vistazo para que veáis cómo es el juego Los que no lo conozcáis, es para mayores de 18, le damos aquí a continuar Y bueno, no tenemos trailer, pero vamos a ver unas pequeñas capturas de pantalla que hay aquí, ¿vale? El juego costaba o cuesta 19,99 euros Simplemente lo vamos a obtener gratis durante esta semana Luego volverá a costar el precio, el importe que estáis viendo aquí, 19,99 Nos dice, siente el calor de New Vegas, ni siquiera la decadencia nuclear puede frenar el ajetreo de la ciudad del pecado Explora las vastas extensiones de los páramos desérticos y disfruta la región suroeste con el estilo único de Fallout Vamos a ver unas capturas de pantalla, ya sabéis, es una saga que tiene varios juegos de Fallout Y este creo que es uno de los últimos que sacaron No sé, está el Fallout normal, el Fallout 3, hay varios juegos de Fallout Y nada, es como un mundo post-apocalíptico, tenemos que ir matando por ahí bichos y de todo Está bastante curioso el juego Así que nada, le damos aquí donde pone obtener Nos cuenta toda esta película, pinchamos esto aquí, aceptamos Y ya nos está cargando el pedido Luego, si vais a comprar algún juego dentro de la Epic Game Store que os cueste dinero Un juego, un DLC, cualquier cosa Aquí donde pone introduce un nombre de creador Os estaría muy agradecido que me pusierais el siguiente código para apoyarme A vosotros la compra os va a costar exactamente lo mismo Lo único que Epic de ese importe nos da un pequeño porcentaje a los creadores de contenido Tampoco es mucho, tampoco nos vamos a hacer millonarios con ellos ¿Vale? El código es este de aquí, tiene RDP, bueno lo voy a dejar también al final del vídeo Para los que juguéis a Fortnite Le damos aquí en realizar pedido y ya se nos añadiría el juego este a nuestra biblioteca Nos dice que nos avisa por correo electrónico para verificar la compra No hace falta entrar al correo Le damos aquí y como veis ya lo tenemos en nuestra biblioteca listo para instalarlo y disfrutarlo cuando nosotros queramos Así que nada, dicho esto voy a dejar también por aquí el código de creador Por si jugáis a Fortnite y realicéis alguna compra dentro de los juegos de Fortnite que cueste pavos Ya sea sea el pase de batalla, alguna skin, algún gesto, cualquier cosa que cueste pavos dentro de la tienda de Fortnite Os estaría muy agradecido de que me apoyéis con el código que os estamos dejando en pantalla Así que nada, dicho esto, si te ha gustado la información y el vídeo Ya sabes, suscríbete, dale a like y comparte para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós